La idea es contarle un poco a los chicos a través de historias de monstruos, monstruos famosos. Voy a hablar un par por una cuestión de tiempo. Conceptos de biología que son importantes para que los chicos entren un poco en el mundo de la ciencia y todo ese tipo de cosas. Así que todo basado en un libro que escribí hace dos años, que elegí cinco monstruos para explicar temas de biología. Entonces doy charlas tanto al público adulto, esta noche va a ser ahí en el Andino, y también para chicos de fines de los últimos años de la primaria y también de la secundaria. ¿Por qué eligió esta manera de presentar temas científicos? Bueno, yo soy investigador, soy biólogo, y siempre me interesó contarle a la gente, contarle al público, a los que no han estudiado ciencia, un poco lo que hago yo en el trabajo, y también contarles la ciencia porque me parece que es interesante, es importante, y también sobre todo para los chicos para crear vocaciones científicas, porque digamos, generalmente no eligen la ciencia, la biología, la química, la matemática cuando deciden estudiar en niveles universitarios. Entonces también lo hago por ese lado, y siempre me interesó la divulgación científica, así que me preparé un poco para poder contarle al público temas de ciencia, en general de biología en particular, pero también de otras ciencias también. ¿Y cuáles son esos temas de biología que se presentan a través de los monstruos? Bueno, hoy, por ejemplo, voy a hablar del monstruo de Frankenstein, y voy a hablar, por ejemplo, cómo funcionan las neuronas, cómo producen su propia electricidad, y también voy a hablar un poco sobre el Conde Drácula, y voy a hablar también en base a eso sobre enfermedades de la sangre que estaban asociadas a las leyendas de los vampiros, tanto por su aspecto como de las víctimas, de las supuestas víctimas de los vampiros. Entonces voy a hablar un poquito sobre herencias, sobre cómo se heredan las características de padres a hijos, con la excusa de contarles sobre enfermedades de la sangre que estaban asociadas a los vampiros en el pasado. ¿Cuál es la importancia de que desde las universidades nacionales se hagan actividades de divulgación científica para mostrar lo que se hace? Y la importancia es enorme, digamos, porque es necesario de alguna manera contar lo que hacemos los científicos en el laboratorio, lo que se hace en el país, y como te decía antes, crear vocaciones científicas, porque necesitamos científicos en el país. Entonces, y creo que las universidades públicas son, digamos, el centro, básicamente, de ese tipo de actividades, y me parece muy bien que universidades como la de Ocuarto, también Córdoba, y otras partes del país, se organizan este tipo de actividades, para todo público, pero particularmente para los chicos.